Después de varias especulaciones, Televisa por fin confirmó quién será la conductora de La Voz Kids, programa que se transmitirá este año. A través de una entrevista que compartió El Universal, Lucero dijo que La Voz Kids estará de regreso en unos meses, y además reveló que ella formará parte del televisivo nuevamente. Sin dar detalles, Lucero confesó que la producción piensa retomar algunos aspectos que se dejaron el año pasado. No puedo decir mucho, pero si vuelve La Voz Kids y si hay el rollo de volver a hacer un poco lo que dejamos en suspenso el año pasado. La conductora no pudo decir si compartirá créditos con alguien más, ya que, aseguró, aún no tiene dicha información. No, todo es un misterio y todavía no sabemos nada. Yo creo que hay muy buenas ideas y definitivamente es un programa conquistador. Para mí, el haber estado en La Voz, la primera temporada, fue una experiencia padrísima, nos la pasamos súper, y me gusta mucho poder participar en este tipo de proyectos. Por otra parte, la conductora lamentó que la emisión del año pasado se tuviera que cancelar, sin embargo, comentó que no fue culpa de nadie. Teníamos un programazo que era verdaderamente impresionante, no porque yo estuviera ahí, es que lo decían todos, lo decía la producción, los chavos, los niños, y el talento. Hasta los camarógrafos ya no le movían el zoom porque estaban entrados en el rollo. Desafortunadamente, el programa se canceló, y bueno, no es culpa de nadie, fue una situación que no fue responsabilidad de nadie, así se dieron las cosas y por eso y por eso se dio así.